15 años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio A los 16 cumplidos la verga otro le metió Estaban en la acogida cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo putina? Que no estás en tu color Aquí me he estado dedeando pa' poderme consolar Ya que a ti no se separa ni pa' que vayas a mear ¿De quién son esos calzones? ¿De quién es ese condón? ¿Por qué te tienen a gata? Como buscando un ratón ¿Cómo serás pendejo? No ando buscando un ratón Si traigo el culo de fuera es porque tengo calor Caliente, traes el luchepo, yo no te puedo llenar Si quieres seguir cogiendo, métete este celular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!